Bala, podes hacer un escape. Ese es cabe. Ese es cabe. Ese es cabe. Igual depende que tiene lo rrrrrr con trago concha. Y tiene un... Uh, tiene unas cositas. Vení, vení. Uh, se lo tengo que mece este muchacho. Si, si, si. Me hago el boludo. Me hago el boludo. Me hago el boludo. Me hago el boludo. Lo vas a... Y se murió. Lo vas a... Lo vas a... Un mozin... Un mozin y un aca con mira, boludo. Olvidate. Uh... No, no, sale de ahí. Es que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como estaba rapineando este muchacho. Olvidate, mira. Tu yoncas, boludo. Esto me sirve para la misión. 15.000 rublos. Decime si te da algo. La mochila. ¿Todo te alcanza? Si, 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 si. ¿Me llevas todo? Me llevo, me llevo, me llevo. El... El chaleco ese también. El rick. El chalequito te lo puedo dejar. El chalequito te lo dejo. Ahora voy agarrando todo así. Te libero. Ahí guardo un par de cosas y me llevo esa mierda. Dale, dale, dale. Si, obvio, obvio, obvio. Y la aca también te la llevas. Doblala. La aca me la llevo. Pero te voy a dar... Te voy a dar un... ¿Tenés secundaria? Doblala. Tengo, tengo, tengo. Te voy a dar un mocin... El que estaba usando yo. Dale, dale. Mocineta me sirve. ¿Dropeas? Mocineta tirada. Dropeada. EW. Tres minutos. Nos da bien. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no, no. Lutealo, lutealo. Ornamento de Twitch. Yo ya luteé todo. ¿Ya estás? ¿Ya luteaste? Sí. Ni la dudé, Carlos. Cuando se frenó a lutear, se murió. No, este hand drill vale algo, ¿no? ¿Tenés seis slots? Hay un hand drill acá dentro. Seis slots. Es un montón, amigo. No, no tengo, no tengo. Vamos a terminar muriendo por nada. Vámonos, Carlos. Dale, dale, dale. No seas gritty, no seas gritty. Me llevo el hand drill ya fue. No, no, no. Se cambiaron los roles, boludo. O sea... No seas gritty. Dale, dale, dale. ¿Cómo me fijaba, bro? Yo no sé ni qué vale el hand drill. Uh, lo veo. Veo uno corriendo. Igual da igual, ¿eh? Hay uno por acá. Hay uno por acá. Si lo hacemos concha o... Que nos tenemos que ir. Que hay que ir para la salida. Yo qué sé, amigo. Y yo ya no tengo nada más para lutear. Así que me parece que es cuestión de correr y correr. Bueno, yo no sé si te reconoce que le hiciste concha al amigo, eh. Cuidado, si te miras de costado. No, eran escadas. ¡No me entré! No me entré. ¡Hazas así! ¡No! ¡Estoy muy luteado! No se muere, amigo. Tiene un puto gorrito de Navidad y no se muere, chavón. No sé qué tiene. Ay, amigo, vino el pajero que maté, boludo A llorar acá Deja de llorar Imagínate Imagínate ser escab Y quejarte de que te matas No, no, no No suces un escab No skill, bro, un install Y viene el amiguito No skill No skill, bro Bro, you don't have any skill Yo, bro